Las fuertes lluvias de los últimos días han causado estragos en varios municipios del departamento de Córdoba. Uno de los afectados fue San Bernardo del Viento, donde al menos 800 familias resultaron damnificadas por las crecientes súbitas del río Sinú. El corregimiento Tinajones es uno de los más afectados, al igual que otras poblaciones como Tosnován, Mundo Nuevo, Caño Grande y Trementino. En el municipio de Lorica, en los barrios ribereños como Remolino, hay amenaza de inundaciones debido a los altos niveles del río y los pobladores temen que se desborde. Entretanto, en Puerto Escondido llovió de forma prolongada en las últimas horas, generando inundaciones en varias poblaciones rurales, dijo la alcaldesa Heidi Torres. Las afectaciones se concentran en el silencio, Zabalito Arriba, Morindó y las veredas Aguas Vivas, La Caña, entre otras poblaciones rurales. En la zona de Ayapel, las emergencias por inundaciones están en el sector Las Múcuras. El río se desbordó y se llevó la vía de acceso, además inundó varios sectores y arrasó o cultivos. Hay preocupación entre los habitantes de las veredas Las Catas, Potosí, Cegeve, por el futuro que puedan correr sus cultivos por cuenta de estas inundaciones.